Buenas a todos, hoy vamos a ver algo muy sencillo, que seguro la mayoría ya sabéis, pero aún hay mucha gente que suele preguntármelo, y es como poder ver las extensiones de los archivos conocidos. Además también explicaré porque os puede resultar mucho más útil tener esta opción activada, tanto de cara a conocer mejor cada tipo de archivo, como para mejorar la seguridad en vuestro equipo. Para ver mejor a qué me refiero, si entro por ejemplo a una unidad o cualquier carpeta donde tenga archivos, lo normal es que por defecto Windows oculte las extensiones de los archivos que ya estén asociados a algún programa. Por ejemplo aquí vemos una serie de archivos, pero no vemos que extensión tienen, y únicamente podemos guiarnos por el dibujo del icono que nos sale en cada uno, o su vista previa. Antiguamente en Windows XP o sistemas anteriores, las extensiones de los archivos siempre se mostraban, pero a partir de Windows 7 se volvió habitual que por defecto estuvieran ocultas. Yo imagino que esta decisión se tomó de cara a los usuarios que no tuvieran mucha experiencia con la informática, pensándose que así se le facilitaban las cosas, o igualmente para evitar que un usuario poco experimentado pudiera cambiar por equivocación la extensión de un archivo. Sin embargo desde mi punto de vista es importante que el usuario se familiarice con los diferentes tipos de extensiones, y al final de este vídeo explicaré por qué no hacerlo puede suponer un riesgo para la seguridad. Aunque primero vamos a ver cómo hacemos para mostrar las extensiones de los archivos, para ello simplemente podemos abrir cualquier carpeta de nuestro PC, por ejemplo esta que ya tengo abierta me vale, y si os fijáis arriba a la izquierda la primera opción dice archivo, y es a la que tenemos que hacer clic. Al hacerlo nos sale esta opción que dice cambiar opciones de carpeta y búsqueda, por lo que clicamos en ella, y se nos abrirá esta ventana más pequeña que estáis viendo. También existe otra forma de llegar a ella, que es yendo al panel de control, clicamos donde dice apariencia y personalización, y en esta nueva ventana entramos donde dice opciones del explorador de archivos, y como veis se nos abre una ventana similar a la de antes, que nos vale igualmente. Ahora que ya estamos en ella, clicamos en la segunda pestaña de arriba que dice ver, y una vez aquí tenemos que ir bajando un poco esta barra, hasta encontrar la opción que dice ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivos conocidos, que como veis por defecto viene marcada. Es muy importante no confundirse, ya que hay varias opciones con nombres parecidos, pero la que vamos a desmarcar es solo esta, como estáis viendo. Aunque si os confundís y creéis que habéis podido cambiar otras opciones por error, siempre podéis clicar donde dice restaurar valores predeterminados, y todo volverá a colocarse como estaba por defecto. Aclarado eso desmarco la opción que dice ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivos conocidos, y pulsamos en aplicar para que el cambio se aplique. Y como vemos ya nos salen las extensiones de cada archivo, y ahora ya puedo ver que por ejemplo este archivo está en formato PDF, que este otro archivo está comprimido en RAR y Extensive, o que este archivo está en formato MP3 y este en WAP. Recordad que si activáis la opción de mostrar las extensiones de los archivos conocidos, podéis seguir cambiando el nombre del archivo como hacíais anteriormente, aunque ahora hay que tener cuidado de que eso no implique nunca cambiar la extensión, ya que si la cambiamos o la borramos el archivo dejará de funcionar hasta que volvamos a poner la extensión correcta. Tener activadas las extensiones de los archivos, no solo os ayudará a familiarizaros mejor con los diferentes tipos de archivos, sino también de cara a tener una mayor seguridad antes de abrir un archivo, ya que por ejemplo uno de los métodos más utilizados por los piratas informáticos, es tratar de disimular un archivo .exe, es decir un ejecutable, como si de otro tipo de archivo se tratase. Es por eso que es muy importante antes de abrir cualquier archivo, fijarnos en cual es su extensión real, independientemente del icono que tenga el archivo, habiendo que tener especial cuidado sobre todo con los archivos que acaben en .exe, ya que son generalmente los que podrían contener algún software malicioso. Por lo que hasta aquí el video, espero que esta información os haya sido de utilidad, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros.